¿Qué tal? Un tropical. Ahora yo vengo por Avenida Universidad, donde está la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya son las 7 de la tarde con 10 minutos, ya pasaron aproximadamente como 20 minutos después de que grabé el otro video. Y aquí sigo en Monterrey, Nuevo León, México, de verdad, ya mejor me río, porque el tráfico, como les decía, está de locos. Hoy día, 13 de diciembre de 2023, aquí en Monterrey, Nuevo León, México, en San Nicolás de los Garza, para ser precisos, aquí en Avenida Universidad y Cruz con Fidel Velásquez. Les decía que vengo desde Liverpool Galerías y es un tropical, pero bueno. Y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención, que la gente no tiene educación vial, no te ceden el paso nadie, tú prendes tu direccional y le aceleran y no te dejan pasar. Es una situación triste, de verdad, mira cómo, a ver si logran ver aquel automóvil que prendió la intermitente, aquel blanco que va a la izquierda, a ver quién le deja o quién le cede el paso. Nadie le va a ceder el paso, estoy casi seguro. Y el que le va a ceder el paso, ¿quién creen? Pues yo. Porque no hay educación vial en Monterro, en Nuevo León, México, es increíble. A mí me ha tocado varias veces que en el plano, un día estaba en el Holiday Inn, Cintermex, oye, nadie, yo estaba saliendo del estacionamiento del Holiday Inn, Cintermex, nadie me daba, nadie me daba el paso para poder salir. Vamos a ver si ese coche blanco tiene suerte, y el otro que va adelante también, a ver si le dan oportunidad, que le den oportunidad de cambiarse de carril. Vamos a ver si es posible.